Muchas gracias Jesús, muchas gracias porque te tenemos con nosotros, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo ¿Qué tal? Buenos días comunidad de Dios, qué bueno es estar de nuevo con ustedes, la verdad que yo los extrañaba y los sigo extrañando porque solamente me puedo conectar con ustedes a través de este medio Y hoy creo traer una palabra de parte de Dios que sin lugar a duda va a traer a tu vida frescura, va a aumentar tu fe, te va a quitar los temores, la incertidumbre Y quiero que vayamos a la luz de la palabra y vamos a leer la escritura en el libro de Éxodo capítulo 14 versículo 13 y 14 Y la palabra del Señor dice Y Moisés dijo al pueblo no temáis y estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos Y quiero complementar esta escritura con un proverbio El libro de Proverbios 1 versículo 33 y dice Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal Hay algo muy interesante en este pasaje El tema de hoy le he titulado mantente firme Creo que este es el mejor momento para que nosotros los hijos de Dios Los que mantenemos levantado el estandarte del Evangelio de Jesucristo En un momento de proceso, en un momento de lucha y en un momento de prueba Nos mantengamos firmes El versículo 8 me llama tanta la atención porque dice Y endureció Jehová el corazón de Faraón, Rey de Egipto Y Él siguió a los hijos de Israel Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa Quiero decirle que siempre que Dios interviene a favor de sus hijos O a favor de su pueblo No importa el tiempo y la magnitud de las circunstancias que nos están rodeando Siempre Dios tendrá algo muy especial para nosotros Porque su brazo no se ha cortado para salvar Y su oído no se ha grabado para oír Y aquí dice la escritura que con brazo fuerte Con brazo poderoso Con mano poderosa sacó al pueblo de Israel Ahora hay una frase que me impresiona tanto del verso 13 Que dice Porque los egipcios que hoy habéis visto Nunca más para siempre los veréis Lo que ahora tú estás viendo Lo que te ha afligido Lo que te ha atormentado Lo que ha producido sobre tu vida Temor, incertidumbre, psicosis, enfermedad emocional, mental y física Está hablando la palabra del Señor Que nunca más volverás a verlo Dios cuando hace algo Lo hace de la manera magistral Y de manera poderosa A tal grado que lo que hoy estás viendo El día de mañana Ni siquiera te acordarás de ello Porque no lo verás más Esta pandemia Esta circunstancia Esta prueba No va a dejar en tu vida Más que pura enseñanza y fortaleza Y detrás de ella viene bendición Eso es lo que quiero enseñarte en esta mañana Tarde Ahora Lo que tú tienes que entender Es que hay vida Después de la prueba De la pandemia De la crisis Cuando Dios te saca de algo Es porque te llevará Te llevará algo mejor Cuando Dios te saca de algo Es porque Dios te llevará algo mejor Y estoy seguro que Dios Está llevando a la iglesia algo mejor A tu vida algo mejor A tu liderazgo algo mejor A tu vida personal A tu ministerio pastoral A tu ministerio como líder A algo mejor Y tú tienes que creerlo Dios había sacado Con mano fuerte Y con mano poderosa Al pueblo de Israel De Egipto Los había librado De plagas De crisis Mortandad Pero aún tenían que enfrentar Algo más grande Que era el temor A lo porvenir Yo te voy a decir algo ¿Cuántas veces Dios te ha librado? ¿Cuántas veces Dios Se ha manifestado Sobre tu vida? ¿Cuántas veces Dios Ha intervenido A favor tuyo? ¿Cuántas veces la mano poderosa de Dios Se ha magnificado Sobre tu vida? Pero quiero decirte algo Ellos habían experimentado Que la mano poderosa de Dios Los había sacado De la esclavitud Los había traído De Egipto Pero había algo Más importante Que en el proceso Tenían que enfrentar Y quiero decirte algo Hay algo que tú vas a enfrentar O quizás hay algo Que tú estás enfrentando Hoy mismo Si quizás Tú estás viviendo Una situación Como la que voy a mencionar Pero quiero decirte Que lo que Dios va a hacer Es que Dios Nos va a libertar De todo mal Todo lo que tú ves Ahora como algo malo Dios lo va a convertir En algo bueno Y lo primero A lo que el pueblo Se tenía que enfrentar Porque fue muy claro Dios en el versículo 13 Hablando a través de Moisés Y le dijo al pueblo No temáis Estad firmes Estad firmes Y ved la salvación De Jehová Y que Jehová Era hoy con vosotros Porque los egipcios Que hoy habéis visto Nunca más Para siempre Los veréis La palabra El temor Siempre será El primer obstáculo Yo veo Que una de las cosas Que utiliza el enemigo Y una de las cosas Que enfrentamos Todo ser humano Es el temor Ahora lo he dicho En otros temas Y lo he mencionado En tres o cuatro ocasiones A lo largo de esta pandemia O de este proceso O de esta prueba La palabra temor Esa palabra aparece 365 veces En toda la Biblia Y si te das cuenta Cada año Trae 365 días Es decir Que por cada día Vendrá un espíritu De temor Aparecerá nuestra vida Para infundirnos Temor Y paralizarnos Porque lo que nos detiene Lo que nos paraliza Es el miedo Es el temor El miedo Y el temor A lo desconocido Es el miedo Y el temor Al que va a suceder Más adelante La Biblia dice En el libro de Timoteo Porque no nos ha dado Dios Un espíritu de temor Quiere decir Que el temor No es un miedo común Si no es un demonio Que viene a atormentar A tu vida Pero por cada día Que el temor Viene a tocar La puerta De tu casa Hay un no tema De parte de Dios Y por cada día Que hay un temor En tu vida Hay una libertad De parte del cielo Contra ti Se levantarán Lo que sea Ejercitos enemigos Aunque un ejército Campe contra ti No temerá Nuestro corazón Porque nosotros Estaremos confiados La palabra del Señor Dice Que nuestros enemigos Vendrán contra nosotros Por un camino Pero por siete Saldrán huyendo Por cada prueba Por cada proceso Por cada lucha Dios tiene Siete soluciones A esa situación Que tú estás viviendo Dios ya tiene Siete soluciones Es el temor Lo primero que usted Va a enfrentar Es el temor Nuestra fe Es algo que nos va A mantener de pie En los momentos difíciles Lo primero que le dice Moisés En el versículo 13 Es No temáis Y hay algo entre El temor Y la salvación Y te voy a decir Que es Lo segundo La palabra Estad firmes Y es en donde Quiero basar Y donde quiero Centrar la idea De este mensaje La palabra Habla de Estad firmes Lo dice El versículo 13 No temáis Que estás firmes Y ves la salvación De Jehová O que Jehová Era hoy con vosotros Estad firmes En nuestra fe Hoy hay mucha gente Que su fe Se encuentra Tan valiente Hoy hay mucha gente Que su fe No se encuentra estable Santiago Habla Que el hombre De doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos Y hoy es el mejor momento Para demostrarle A nuestro Dios Para demostrarle A nuestra gente A la gente que nos rodea De que estamos hechos Y pararnos firmes En el liderazgo Y en el ministerio Y en el llamado Que Dios nos ha hecho Hoy hay mucha gente Renunciando A sus compromisos A sus cargos A sus responsabilidades A sus liderazgos Y yo hablaba Cerca de Días atrás De un tema Que cuando nosotros Traicionamos A nuestros principios De fe Nosotros no podemos Esperar Tener resultados Correctos Cuando tu violas O traicionas Un principio de fe Seguramente Los resultados No van a ser Los mejores Pero cuando tu Te mantienes Firme En lo que Dios Te ha hablado Mantente firme En la fe En lo que La palabra de Dios Nos dice No en lo que Las noticias dicen No en lo que El amarillismo La psicosis Y el temor Que ha venido a tocar A la puerta de tu casa Te está diciendo Que tu vas a fracasar Que las cosas No van a salir bien Pero quiero decirte Que vale la pena En este día Mantenerte firme Y decirle a tu pastor Pastor sea lo que sea Pase lo que pase Aquí voy a estar Firme En lo que he creído En lo que nos ha hablado En lo que nos ha compartido Uno de los hombres Que me impresiona Que estaba atravesando Por un momento Muy difícil Josué Pero el se para firme Delante de todo Un pueblo Y dijo así Y eso es lo que Yo voy a hacer Hoy en esta tarde No me importa Que tanta gente Este renunciando Porque Dios Me llamó Y te llamó Y Dios nos llamó Con llamamiento santo Y no conforme A vuestras obras Sino por su beneplácito Dios no nos llamó Porque fuéramos Muy malos O porque fuéramos Muy buenos Más bien nos llamó Porque éramos muy malos Y necesitábamos cambiar Pero quiero decirte algo Dios me llamó a mí Con un llamamiento santo Y no me importa Que mucha gente Este renunciando No me importa Que mucha gente Este tirando la toalla No me importa Que mucha gente Este dudando Yo me mantengo firme Tengo mucha gente Detrás de mí Tengo una esposa Que viene detrás de mí Siguiendo mis pasos Tengo tres jóvenes Un joven de 22 Un joven de 19 Y una jovencita De 16 Que me están mirando Con que firmeza Alabo a Dios Con que firmeza Oro a Dios Con que firmeza Me levanto cada mañana Dándole gloria Y dándole honra Y dándole alabanza Al Dios Que me llamó A sus llamamientos Santo Y voy a mantenerme firme Como ese líder Como ese Josué Necesitamos Gente que tenga La firmeza De un Josué Que aunque su líder Había muerto Que aunque Toda la responsabilidad Caía sobre él Él dijo una palabra Con firmeza Y dijo Yo y mi casa Yo y mi casa Serviremos A Dios Hoy Alguien en tu casa Tiene que levantarse Con firmeza Y llamarle a tu pastor Y decirle Pastor Aunque no puedo estar Con usted físicamente Pero espiritualmente Pero espiritualmente Emocionalmente Estoy con usted Estoy arriba de la barca Me mantengo firme En la fe En la promesa En el propósito En lo que Dios dijo Que haría Conmigo y con mi familia Si tú te mantienes firme Si tú No desmayas Si tú No desistes Si tú No tiras la toalla Quiero decirte algo Esto que hoy ves Es temporal Corintio dice Que las aflicciones Del tiempo presentes No son nada comparables Con la gloria Que se va a manifestar En tu vida Y yo espero Que siempre Que yo me ponga firme El Dios de paz El Dios que recompensa Todas las cosas Hará justicia A mi firmeza Tú tienes que estar firme No dejes que El desánimo de otros Te desanime a ti No dejes que La falta de compromiso De otros Te haga tener Falta de compromiso A ti No dejes que La falta de fe Que la falta de pasión Que la falta De responsabilidad De otros Te abarquen Y te atrapen A ti Mejor deja Que la palabra De Dios Produzca firmeza Seguridad Confianza Y estabilidad Mejor mira A tu pastor Con que ánimo Cada domingo Cada martes Cada día de servicio Está trazando Una palabra Que va a llenar Tu corazón Mantente firme Toma la mano De tu esposa Toma la mano De tus hijos Párate en la sala De tu casa Y aunque afuera Esté sucediendo Algo Que quizás No es muy cómodo Tú mantente firme Y di Yo y mi casa Yo y mi casa Serviremos Al Señor Estar firmes En nuestra fe En la palabra Que Dios nos dice Y en sus promesas Dios No retarda Sus promesas Como algunos Lo tienen Por tardanza Un día Son como mil años Y mil años Es como Un día Y lo que para ti Es tiempo Para Dios Es proceso Y este es el tiempo Donde muchos Van a salir a flote Los que estaban firmes Y los que no estaban firmes Se van a hundir En la prueba Se van a hundir En el proceso Se van a hundir En la circunstancia Se van a hundir Con toda esta situación Que está atravesando El mundo entero Pero yo te digo Tú y tu casa Se mantendrán firmes Sobre la roca Nuestros pies Están puestos Sobre la roca Y la roca Incomovible De los siglos Se llama Jesucristo Esa es mi fortaleza En Él Está mi confianza En Él Está mi esperanza Y en Él Estoy firme Porque Dios no miente Porque Dios No es hombre Para mentir Ni hijo De hombre Para arrepentirse Si Él dijo Que me bendeciría Me va a bendecir Si Él dijo Que estaría conmigo Él está conmigo Si Él dijo Que Él no había visto Justo desamparado Ni a su simiente Que me diga pan Yo seguro lo veré Si Él dijo Que Él sería un escudo Alrededor de mí Y mi gloria Y el que levantará Mi cabeza En eso estoy parado firme ¿En qué palabra Estás parado firme? En la palabra del noticiero En la palabra del periódico En las palabras de las redes sociales O en la palabra de Dios Todo aquel que se plante firme En la palabra de Dios Lo voy a ver en el final del 2020 Con una sonrisa en sus labios Con una victoria en la mano Con una familia íntegra Sólida Firme Caminando En el mayor nivel de fe De milagros Y de cosas portentosas Que Dios está a punto de hacer Mantente firme El versículo 14 Dice Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Hay tres cosas Número uno El temor Número dos Están firmes Ya vencimos el temor Ahora es tiempo de estar firmes Todos al principio tuvimos temor Ahora hay muchos que perdieron el temor Y están plantados Y lo número tres Nuestras convicciones Lo que hoy Está saliendo a relucir Es tu convicción No tu emoción Yo no soy cristiano Cuando todo está bien Yo no soy pastor Cuando está la iglesia llena Aunque yo no vea la iglesia llena Yo tengo una convicción Tengo un Dios Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Que me da la fortaleza Y tenemos que tener convicciones Muchos de sus convicciones Se perdieron Vino la lucha Y sus convicciones Se derribaron Versículo 14 Dice Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis firmes Yo estoy firme O yo estoy tranquilo Vosotros estaréis tranquilos Yo estoy tranquilo Porque esta pandemia No la estoy peleando yo Este proceso No lo estoy peleando yo Este proceso No soy yo el que está peleando Porque no tenemos lucha Contra carne y sangre Esta lucha la está peleando Dios Y quiero decirte algo Si esta lucha la está peleando Dios por ti No he visto Que él haya perdido Una batalla Todas las ha ganado Y quiero decirte Algo impresionante Que veo en la vida De un hombre Llamado Josafat Un hombre que también Tuvo miedo Un hombre que enfrentó Un proceso difícil Un hombre que tuvo Temor también Pero que se paró firme Buscando socorro en Dios Y que explotó Tres tiempos de la adoración Antes de la prueba Durante la prueba Y después de la prueba Y quiero decirte algo Cuando él celebró Durante la prueba Dios le entregó La victoria Y celebró Después de la prueba Y trajeron un botín A casa Prepárate que estás a punto De recuperar el botín Porque Dios ha dicho Que este año Es el año del rescate Algo se está rescatando En tu casa En tu familia Y en tu matrimonio Tenemos que tener Firmeza Pero también tener convicciones Y hay cinco valores Importantes en esta mañana Dentro de la firmeza Y dentro de las convicciones Tú tienes que estar convencido Que no estás solo Tú tienes que estar convencido Que Dios no te ha dejado Tú tienes que estar convencido Que Dios pelea por ti Tú tienes que estar convencido Que Dios te cuida al frente Te cuida atrás Te cuida abajo Te cuida arriba Estamos totalmente cubiertos Por Dios Y hay cinco valores A los que tú tienes que tener convicción Número uno Valor para enfrentar la realidad Hay mucha gente Que no quiere entrar en la realidad Y la realidad es que Dios está contigo Y la realidad es que Dios no te deja Número dos El valor para admitir Que hay necesidades Si hay necesidades Pero Dios proveerá Esa es mi convicción Si hay necesidades Pero Dios me sustentará Con la diestra de su justicia Si hay necesidades Pero Dios está conmigo Y si Dios es conmigo ¿Quién contra mí? Y si Dios está conmigo ¿Quién podrá detener Lo que Dios preparó Para mí Para tu familia? Estoy viendo a Dios Llegar a tu casa esta mañana Estoy viendo a Dios Entrar a tu casa hoy Para traer convicciones Que Él no te ha dejado Que Él no te ha desamparado Estoy sintiendo Una fuerte unción De fe De convicción De firmeza Una fuerte unción De fe Que el temor Se va a través de la fe Porque el perfecto amor Que es Dios Echa afuera el temor Dios le va a dar firmeza En este tiempo a tu vida Y le va a dar convicción Número tres Valor para cambiar Un estilo de vida Porque a veces Gastamos más De lo que tenemos Y a veces Tenemos que tener Convicciones Y el valor Para cambiar Un estilo de vida Y veo que José Es un ejemplo Muy grande de esto Él tuvo que Hacer Dos cuadros Los siete años De vacas gordas Y los siete años De vacas Flacas Si Él no hubiese Tenido Convicción De lo que vendría Él no hubiera almacenado Él no hubiera guardado Pero quiero decirte Para muchos vendrán Tiempos difíciles Para muchos vendrán Vacas flacas Pero quiero decirte algo Para ti que estás firme Para ti que no tienes miedo Para ti que estás firme Y que estás conviccionado Que Dios está contigo Vienen siete Tiempos De vacas gordas De bendición De rescate De restitución Viene un año Del brazo extendido Y la mano abierta De Dios para tu casa Y número cuatro Valor para tomar Decisiones difíciles Yo tengo que tener Convicción Y tener el valor Para tomar Decisiones difíciles En medio de todo esto Y número cinco El valor Para aferrarme A mis convicciones Uno de los hombres Que me impacta En la Biblia Es Daniel Cuando lo traen De Babilonia El diablo Siempre ha querido Quitarnos nuestras convicciones Ha querido Infundirnos temor Quitarnos la firmeza Y robarnos nuestras convicciones Pero él era un hombre Que oraba por la mañana Por la mediodía Y por la noche Y orar por la mañana Y orar por mediodía Y orar por la noche Le traía fuertes convicciones A su vida Así que Cuando vinieron Los ofrecimientos Para borrarle Sus convicciones Su identidad Y su firmeza Él se mantuvo Él propuso En su corazón Algo Y hoy es el tiempo De gente que propone En su corazón A no temer A estar firme Y a decir Yo en mi casa Serviremos a Jehová Y a decir En su corazón Proponer Que él no se contaminaría Y quiero terminar Con esto Salir de esto Es Que iremos A algo más grande Esa es una convicción Yo estoy esperando Como los caballos Cuando están en la línea De arranque Para que en cuanto Se me quite Voy a arrancar Porque este año Será el año más grande El año más poderoso El año de un despertar De Dios El año de la mejor cosecha El año donde brillan Nuestros ministerios Nonde se levanta Nuestra casa Porque no tenemos temor Porque somos gente Que tiene firmeza Y porque somos gente Que tiene convicciones Así de sencillo Y quiero mencionar Algo Mantente firme En eso Lo único que Moisés Le dijo Como algo muy Pero muy importante Mantente firme Y quiero decir Una frase muy poderosa Y terminar con esto Porque los egipcios Que hoy habéis visto Nunca más Para siempre Los vas a ver Lo que tuviste En este tiempo Todo lo que te metió miedo Lo que te tuvo aprisionado Por durante años Y décadas Yo quiero decirte Que cuando termine Todo esto Nunca más Los verás Y con brazo Poderoso Dios te saca De esta pandemia Y cuando Dios Actúa Cuando Dios Opera Es tres cosas Que tienes que tener Número uno No tengas miedo Voy a repetir El texto Con el que inicié Y termino Y termino con esto Moisés dijo Moisés dijo Al pueblo No temáis Dos Estad firmes Y ves la salvación De Jehová O ves la salvación Que Jehová Hará hoy Con vosotros Porque los egipcios Que hoy habéis visto Nunca más Para siempre Los veréis Jehová Pelará por vosotros Y vosotros Estaráis tranquilos Tres cosas No temas Ten firmeza Mantente firme Y mantén tus convicciones Y yo creo que ahí Donde tú estás Levanta tus manos Porque tres ingredientes En el Espíritu Van a venir A esta Tu vida A esta tu casa A esta tu familia Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Ahí donde estás Espíritu Santo Hoy me mantengo firme Hoy es tiempo De que yo me mantenga firme Porque tengo un ejército Detrás de mí Hoy me mantengo firme Porque tengo una esposa Que camina conmigo Porque tengo tres jóvenes Adolescentes Que caminan conmigo Porque tengo una iglesia En Culiacán Tengo otra iglesia Señor En Guamuchil Tengo otra iglesia En Angostura Que camina Y están viendo mi proceder Y lo único que puedo decir Es que no tengo temor No tengo temor Porque el perfecto amor Echó fuera el temor Y también quiero decirte Señor Que estoy conviccionado Estoy firme Y conviccionado Que quiero seguir El pastorado El ministerio Ganando almas Haciendo discípulos Formando vidas Tengo firmeza No hay en mí Señor Una doblez En mí no hay duda En mí no hay Señor Doble ánimo Me levanto A través de tu palabra Y en el nombre de Jesús Yo levanto A una generación Que nos está mirando A una familia Que nos está mirando Métete Espíritu Santo A cada familia A cada hogar A cada matrimonio A cada negocio A cada establecimiento A cada área de trabajo A cada liderazgo A cada ministerio Que nos está viendo En México Y fuera de México Suelto la palabra Y suelto la unción Que traerá Confianza Que traerá firmeza Y convicción Se va el temor Se va la angustia Se va la depresión Se va la soledad Se va la incertidumbre Se va la psicosis Hoy se cae El coronavirus Hoy se caen Los problemas financieros Hoy se caen Los problemas de enfermedades Hoy familias Son restauradas Hoy áreas de oportunidad Para cada persona Que nos está viendo Yo puedo sentir Una fuerte Y poderosa unción Pastor recibe La impartición Iglesia recibe La impartición Joven recibe La impartición Todos reciban Un toque de Dios Levanta tus manos Ahí donde estás Vamos Fluye un poco más En el teclado Levanta tus manos Ahí donde estás Quiero soltar Una palabra Poderosa Del Espíritu Santo Más fluido Más fluido Más fluido Vamos 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 Estad firmes Estad firmes Estad firmes Y ver con vuestros ojos La salvación De Dios Para nosotros Estad firmes Y ver la salvación Que Jehová hará Hoy con vosotros Hoy El día de hoy Es la victoria El día de hoy Se termina el coronavirus Neutralizamos Toda pandemia Neutralizamos Toda crisis Neutralizamos Todo en el nombre De Jesús Y hoy Con vosotros Para que los egipcios Que hoy habéis visto Nunca más Para siempre lo veréis Los problemas El Egipto El problema La angustia El temor La ansiedad El insomnio La depresión Fuera en el nombre De Jesús Fuera en el nombre De Jesús Fuera en el nombre De Jesús Recibe el poder Recibe el poder Recibe el poder Recibe el poder Se va el temor Viene firmeza Y viene convicción Fuera el temor Viene firmeza Y viene convicción En el nombre de Jesús Te bendigo 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 Los bendigo Con esta palabra Mantente firme Mantente firme Porque vas a ver Aquellos que no se mantuvieron firme Y un día dirás Valió la pena Mantenerme firme Valió la pena No tener temor Valió la pena Levantar mis convicciones En el nombre poderoso De Jesús Te adoramos Jesús Te bendecimos Porque no levantas Tus manos Y dices conmigo En esta mañana tarde Señor Jesús Yo renuncio al temor Porque tu perfecto amor Sé que me amas Y que viniste Si lo diste todo por mí Porque de tal manera Me amaste Pero también hoy Me pongo firme En la fe No vacilo En cuanto a mi fe Firme en tu palabra Que me has dado Y firme en tus promesas Aunque mis ojos No vean nada Yo tengo fe Aunque no sienta nada Tu palabra Es verdad Y es vida Aunque no vea nada Hay una promesa Y cuando el diablo Quiera venir a engañarte Acerca de una promesa Le dirás Tengo la promesa Y tengo el juramento Porque Dios No solamente lo prometió Sino lo juró Que te bendeciría Y estoy viendo Y estoy viendo Que una bendición Está cayendo Algo está cayendo Algo está cayendo Algo está bajando Algo está bajando Siente la convicción De que Dios está ahí Siente la convicción Del poder de Dios Hay gente que está Siendo sanada Hay gente que está Recibiendo milagros Económicos Hay gente que está Recibiendo El poder de Dios En el nombre de Jesús Dile Señor Gracias Porque tu echaste el temor Gracias Porque tu me diste Firmeza Y porque me das Una convicción De que no estaré solo Que Dios te bendiga Siente la unción No puedo parar A causa de la unción Que está cayendo Aquí sobre mí A causa de la unción Que está cayendo Ahí sobre ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Bendice Bendice Padre A cada persona Que nos está mirando En el nombre de Jesús Hoy yo siento Una unción grande Gracias Jesús Gracias porque tu Perfecto amor Echó fuera el temor Porque tu trajiste Firmeza Estás firmes Dios está mirando Que estás firme Está viendo Que estás firme Está viendo Tus convicciones No temas Estás firme Y ten convicción Te dejo con esta palabra Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga